Accidentes de tránsito protagonizados por motocicletas, con saldos graves de politraumatismos encefalocraneanos, lideraron la demanda de atención del sector de emergencia del Hospital Centro de Salud. Pero esta realidad no sería solamente a causa del fin de semana largo y las reuniones navideñas. Según las autoridades médicas, sucedería cada fin de semana. Sí, el trabajo fue muy intenso el fin de semana, recibimos sobre todo accidentes de tránsito. El día viernes 22 fueron 10 pacientes, el 23 fueron 15 pacientes y el 24, fueron 24 pacientes en accidentes de tránsito. Sobre todo fueron accidentes vehiculares en moto, acompañados con consumos de alcohol, accidentes en moto, test graves, traumatismos maxilofaciales, acompañados con traumas de tórax y abdomen. Los fines de semana nosotros manejamos más o menos este flujo de pacientes, no ha sido mucho más. Si bien hay muchos pacientes, pero estamos acostumbrados a recibir mucho flujo de pacientes los fines de semana. ¿La madrugada esta de la Navidad? En la madrugada de ahora del 24 también, ahora todavía no hemos contabilizado cuántos pacientes del 25, pero la guardia está llena, sobre todo de accidentados y algunos heridos de arma blanca y de fuego. ¿Algunos de gravedad? Sí, hay algunos de gravedad, sobre todo test graves y algún traumatismo abdominal de gravedad. Heridos por peleas y violencia con uso de armas y los mencionados accidentes de tránsito, estarían hoy condimentados por una situación preocupante que vienen detectando los profesionales médicos en la atención de pacientes, un incremento en el consumo de drogas. Lo que sí también se ve en estos años, que años anteriores no se veía, los ingresos con intoxicaciones con respecto a drogas, ¿no? Consumo de pacos, asociado a cocaína, alcohol, esas cosas que años anteriores no se veía tanto. Es lo que vive la sociedad, ¿no? Hay mayor consumo de drogas. ¿Cuánto está relacionado esto, el consumo de drogas o de alcohol a los accidentes de tránsito? Y generalmente está, es consumo de drogas, alcohol, ¿no? No es solamente un tóxico, ¿no? Está asociado, sí, hay varios tóxicos, el que consumió, muchas veces está asociado con cocaína, alcohol, ¿no? Y otras drogas. Y el Hospital Padilla también recibió este fin de semana los habituales, aunque no menos lamentables, accidentes por uso de elementos pirotécnicos, algunos de ellos con consecuencias graves. Tenemos los accidentes por pirotecnia, hemos tenido en estas fiestas dos accidentes graves por pirotecnia de globo ocular. Fueron sobre todo por esquirlas producidas por bombas de estruendo, ¿no? ¿Doctor, pues, recibieron a una persona que ya llegó sin vida aquí después de un accidente de tránsito? Sí, también eso habitualmente se recibe siempre algún paciente sin vida, sí, un muchacho joven.